Shalom Rastafari, bienvenidos, como habiamos mencionado, si quieren apoyar a mi hermana, hoy es sábado por la tarde, el show aquí como dice, la función de 5pm a 8pm, mi hermana y en la estación de radio, a veces toca videos nuestros, acompañado con dub o reggae, pero ahorita escuchamos a Rastafari, incluso los miércoles de las 7 a las 8, igual, miércoles y sábados, pues prácticamente es krov.fm y luego pues aquí en la esquina va a aparecer, bueno, vamos a buscarlo, mire, krov.fm y aquí aparece, escuchen, escuchen ahorita y luego oprimen, escuchen ahorita y luego escuchar. Orio, um, what would you say, they'll say Archangel, like one of the, one of the main, the head of the angel, right, one of those with the main angel. Chol Musa. Archangel, yeah, Lika, Lika Archangel, but like Lika Kahenat, like Lika Kahenat, high priest, so he's one of the high, like he's like a captain, in a sense, so this day, things can cause Ezra, Ezra, has a lot to say to us also, and also we have, and down now, like we're, we have Orio, Orio means, uh, some chant is the fire of God, or the fire of the power. Ul Kare El, el carro de carreras del 2 Ola de Mexicali, Baja California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!